El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, convocan al Simulacro Nacional 2024 para el día 19 de septiembre a las 11 horas. Se activará la alerta sísmica. Ociel Cárdenas Guillén, fundador de Los Zetas, es liberado en Estados Unidos. La DEA aclara que tiene libertad de salir de Norteamérica e irse al destino que elija, y que se le otorgará protección como testigo. El Comité Olímpico Mexicano informa que las representantes mexicanas de natación artística ganan medalla de plata en Campeonato Mundial Juvenil en Perú. Salma Hayek brinde homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo, con motivo de su 117 aniversario de su nacimiento. Lo da a conocer en sus redes sociales, viste como la pintora y de esa manera honra el legado artístico. Salma Hayek brinde homenaje a la pintora mexicana. Salma Hayek Brinde